¿Qué es el chamaco? ¿Le vas a ir? Cardiaco, así estuvo este domingo el gran desafío. ¿Quieren ver lo que pasó? Aquí los detalles para todos. ¿Cuántas sorpresas usted se imaginaba? Pues nosotros tampoco. Invitadas de lujo, castigos, expulsiones inesperadas y una lluvia de talento fue lo que pudimos ver desde el muy futbolero inicio. El primer sablazo lo dio a Rafa Araneda al informar que por irresponsables a no ensayar y preparar la canción con Enrique Guzmán, Luis Armando y Rigo Tobar Jr., luego de su actuación, uno de los dos, tendría que ser expulsado. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La chica de los precios empezó a tocar Tocaron los carros y todo se animó Me sentí pues como en un bar escuchando un buen par de borrachos para mí no merecen otra cosa que eso. Y tras pasar por el panel de la muerte, así fue. Abandona la competencia por decisión del público el señor Rigo Tobar. Muchas gracias. El momento especial de la noche lo puso la diva de la banda Jenny Rivera, quien llegó para apoyar a su hermano Juan. El día es tu vida Amor y de los dos Tú me haces sufrir Y ya lo pagarás Tú no tienes Cintia, pero sobre todo Jorge Guerrero Fue criticado por cantar reggaetón como si fuera banda Las G6 le sacaron su primero de muchos cincos a Jessy Cervantes Y a la hora de cantar Colette Apareció de la nada Miriam para amadrinarla Los papis por primera vez recibieron buenas críticas Y las reinas dieron la mejor actuación de la noche Además Estrellita, qué jocosas, qué encuera Se ven muy guapas las 13 muchachas Gracias, nos encantó Fíjate que todo el concepto A esta canción ya le traíamos ganas Seguidas por Samuel, a quien tampoco le fue nada mal Pero Toña, con todo y vestido roto, dividió a los críticos Creo que te hubiera preferido escuchar con la de Alejandra Guzmán Aunque se dijera lo que se dijera Yo te doy un 7 Un 7 Sacaste bien, sacaste la casta Y yo sí te voy a dar un 9 Un 9 Y Bon Montero se arriesgó al cantar el tema de la telenovela Secretos del Alma Y aprovechó para pasar la estafeta al elenco de piel morena Atala prendió con la canción de Selena Y para los compadres no fue su noche Pero como lo prometió al inicio del programa Jenny Rivera regresó para cantar con el travieso Luego vinieron los retos y la expulsión de Colette Quien en exclusiva para todos, nos cantó esto para despedirse Ya en la intimidad, Jenny Rivera habló conmigo Y hasta me presumió el vestido que va a regalar a quien más vote por su hermano Para todos en exclusiva con Jenny Rivera, ¿cómo estás? Feliz, mi hijo, feliz de estar aquí contigo Oye, apoyando a tu hermano Siempre, mi hijo, así debe de ser, yo creo ¿Tú apoyeras a tu hermano? Por supuesto A tu hermana Yo también hago lo mismo Aquí manda mi corazón, estoy con él Y yo creo que cualquier persona pueda O debería de comprender Que por amor a su hermano Muchas cosas puedan suceder Y aquí me tienes Lo prometido es deuda, Jenny Aquí tenemos el vestido Para quien vote por Juana el 6-2020, ¿no? Así es, como yo dije Voten por Juan Rivera, 6-2020 Y manden el texto Juan Y ahí está el vestido Ya se colgó Yo vine a regalar el vestido Y ahora resulta que quiere mis panties Para que se usan los de tapabocas Fíjate, le da uno el pie Y le agarra una pierna Es igual que el travieso Báilo con él y le agarra una pompa Sí, esto es para todos Yo soy Jenny Rivera Y Saeed García Solís Gracias Gracias